No, que está muy fría, ¿verdad? No, que está muy fría, ¿verdad? ¿Sabes lo que no has visto? ¿Y cómo la que te tocó arriba, eso ya? ¿Y lloró? Plantaron ya va a ir yo también, es una caña, ¿eh? No lloró. ¿Verdad? ¿Tarás un barbaridad que estás haciendo, verdad? ¿Qué te importa a ti que no conoce a la gente, Pablo? Vino llorando, vino llorando, vino llorando, vino llorando, vino llorando, vino llorando. neighborhoodan, vino llorando, vino llorando, vino llorando, vino llorando, vino llorando.